Muy buenos días y bienvenidos a Deportología, lo peor del deporte con lo mejor de la comedia. Yo soy Diego Zanassi. Y yo Ricardo Farrell. Les presentamos un intro ochentero. Deportología. Con Diego Zanassi como John Makowski. Ricardo Farrell como Herdick German. Alex el Puma Fernández como los gemelos Dynamite. Eduardo Sroar como Eduardo Sroar. Pallo Rafael como el Beckham. Grabado en vivo en los estudios Máquina 501 en Miami, Florida. En el episodio de hoy, no de nuevo una bolita ahí. Comencemos con el gigante que tenemos de vuelta en la información. Nuestro target favorito. El jugo de Deportología. ¡Jugo! Lo tenemos de vuelta. ¡Vuelta! Así como lo oyen, está de vuelta a full el fútbol mexicano. Con... ¡El Atlas! Como líder pero con 66 años sin haber ganado un título. Ricardo dijo verga. No dije verga. Pallo, ¿puedes poner el momento en el que Ricardo dice verga, por favor? ¡Verga! Ah, mira, sí, dije verga. Te dije. Bueno, como les decía, el Atlas es súper líder sin haber sido campeón en 66 años, por lo que no tienen que preocuparse, las cosas se reacomodarán pronto. Como es el caso de... ¡El Cruz Azul! Que siga ilusionando a sus aficionados y lleva dos jornadas sin... ¿Dos jornadas? No, no mames, dos jornadas no es un carajo, son 180 minutos. Bueno, están ilusionando a los fans un año más para que al final de la temporada podamos verles. Siempre es lo mismo, empiezan ilusionándonos, ganamos de ser campeones y luego nada. ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Ah, es una mamada! No sirven para nada. Son un equipo de mierda. Para eso sirven, para pinches nada. A estas alturas ya nada... O sea, todo lo que me dieron del Cruz Azul se me resbala, ¿sabes? Ya no me molesta nada ya. No, compañero, ¿cómo no le va a molestar? Oiga, mire, o sea, 20 años sin ser campeón, las glorias del Conejo Pérez de Carlos Hermosillo, que hasta lo bloquearon en Twitter, compañero. No, perdón que le he hecho yo tanta cábula, de veras, pero es que esto sí está como digno de discutirse, compañero. La verdad es que la Supercopa Tecate, que ni Super, ni Copa, ni Tecate, ni qué onda, pura burla, compañero. Todo sé que es cábula, pero estamos acá... Tranquilo, compañero, aproveche esta situación, esta información, úsela a su favor. No pasa nada, compañero, échele ganas. En más fútbol mexicano, el América derrotó al Pachuca y el América, a diferencia del cuello de su técnico, comienza a tomar forma. Pero es momento de pasar a la sensación del momento. Nuestros queridísimos lobos, los cuales no tuvieron piedad y derrotaron 4-0 a los Mecos Blancos del Querétaro. Y aquí va un buap por cada gol. ¡Bua! 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 Recordemos que el Querétaro es famoso por haber tenido a Ronaldinho cuando no tuvo otra opción a dónde irse. Sí, o sea, no mames, Ronaldinho no quería estar en el Querétaro. Mi querido Odinho, pues ya chequeí, sí, nadie te quiere, ningún club te quiere. Yo te odio también, pero te tengo una opción, te tengo un club, alguien que si te quiere, Querétaro. No, ¿cómo que no? Querétaro está precioso. Y la otra sensación del momento es que, adivinen quién agarró qué red social. Así es, una vez más. La golpe agarró Twitter. En esta ocasión, el director técnico, amante del tinte para el pelo, tomó Twitter y solicitó que le preguntaran lo que quisiera. En vez de ponerse a chambear. Y entre las preguntas, hubo trivialidades como, ¿cuáles son los primeros principios tácticos a trabajar al frente de un equipo nuevo? Primero veo con qué cuento para saber cómo jugar. Después doy una charla en un salón explicando al equipo cómo me gusta jugar. Después, obviamente, volvió a hacer un... ¡La golpe! Y respondió a un periodista. Esto lo respondí incluso hace unos minutos. ¡Sos periodista! ¡Investigá un poco! Finalmente, cuando nos dimos cuenta que ya no tenía nada más que hacer, fue cuando respondió a un güey que pidió consejos de amor. Detén este mame, la golpe, por favor. Le veo presentando mi nuevo libro titulado... Libro de consejos para la vida en general de la golpe. Es un libro muy bonito, con muchos capítulos, como... ¿Cómo tener un escándalo sexual con una podóloga y librarte como si nada? Está bellísimo, a todos nos ha pasado, es muy... Emilio, ¿qué haces, Emilio? Acá yo ya trabajando, volviendo a las andadas, ¿cómo ves? ¿Eh, querés un libro? Tomá, está autografiado. En más noticias del loquillo fútbol mexicano, Beckham ahora juega en el Atlas. Espérate, ¿Beckham estrella del Real Madrid, ganador de 16 Choice Awards como mejor atleta masculino y amante de los tatuajes culeros? Por supuesto que no, Ricardo Miniatrix. Hay un niño que juega en la Sub-13 del Atlas y se llama Beckham Axel Martínez Díaz. ¡No mamen, papás, del Beckham falso! Ya tenemos a Zinedine Zidane González Pérez y ahora aparece un Beckham. ¿Qué sigue? ¿Un refuerzo del Veracruz que se llame Mbappé López López? ¿Que Pachuca contrate a Zlatan Donicio de la Cruz? ¿Nuestro Beckham se va a jugar a la MLS? ¡Chinguen a su madre, cabrón! ¡Es aquí el único Beckham soy yo, cabrón! ¡Hola, puto! ¡Huevos, güey! ¡Chinguen a sus huevos, puto! ¡Ya, ya, ya! Ya deja de ponerle nombres de estrellas a nuestros futbolistas, México. Piensa en las consecuencias. Cuando todos estos niños crezcan, nuestra selección va a parecer la versión pirata del Juego de las Estrellas. El Salón de la Fama con capacidades diferentes. El equipo que armó el gordito del salón en su mente porque no tiene amigos y nadie quiere jugar con él. Ulises se la pasa a Piqué. Piqué se la regresa a Ulises. Ulises comunica con Neymar. ¡Neymar se la pasa a Messi para Ulises! ¡Siéntate, mordo! Ahora, ¿en qué momento los papás de un niño deciden bautizarlo con el nombre de un futbolista famoso? A mí me suena a que este pedo no fue consensuado. Sí, mi amor, sí. Yo me encargo, mi amor, yo me encargo. El niño que acaba de nacer, acá, un pequeño cambio del nombre. Se va a llamar Gullit del Piero, Bastian Schoensteiger, Pelé, Luis Suárez. Sí, sí. ¿Gullit así se escribe? Así. Ok, Gullit. Y, y, ya, karate también. Nintendo. ¿Power Ranger? No, no, ese es mi primo. Power Ranger. Ahora, ¿qué dirías que es más naco? ¿Hacer esto con los nombres de tus hijos o hacerte un tatuaje del tamaño de toda tu espalda de ti jugando a fútbol? Los dos son muy nacos, ¿no? Sí. Mínimo me da un poco de paz saber que el segundo ejemplo se dio en alguien que no juega en México. Así es, Guiñac podrá tener a Goku. La Chofis al Guasón. Diego Aleni. Sí, pero ni siquiera Zlatan Ibrahimovic, la persona más narcisista del planeta, se tiene a sí mismo tatuado como el alemán Leroy Sané. Escucharon bien, el jugador del Manchester City se hizo esta atrocidad en la espalda. Es él festejando un gol con un reloj en un estadio sobre un mapa con una fecha, tres amigos abrazados y alguien con un balón viendo lo que parece ser una puerta con efectos celestiales. ¿Qué sigue? ¿Ronaldo tatuándose a su estatua? El Beckham tatuándose a David Beckham. Llego al doctor Melendi, ¿cuál es la necesidad de tenerte tatuado a ti mismo en tu piel? O sea, no sé, tal vez es el equivalente a cuando tu mamá le ponía etiquetas con tu nombre a tu ropa cuando te ibas de campamento, ¿sabes? Así si Sané se desmaya y no tiene una identificación, basta con ver su tatuaje y saber que es un pinche naco. Hablando de nacos, pasemos a... ¡Qué nacos son los futbolistas! Donde la familia Dos Santos acaba de demostrar lo pelmazos que son. Para efectos de esta nota, tenemos que recordarles que Giovanni Dos Santos aceptó hace dos años jugar en el Galaxy en una de las peores ligas del mundo. La famosa... ¡Major League Soccer! ¡USA! ¡Fuck you, México! Una liga tan pinche que le dice soccer al fútbol. Una liga triste donde solo hay dinero y el hecho de vivir en Estados Unidos. Y nada más, el fútbol es una basura, los equipos son una basura, nadie la ve. Y de hecho, si te pones una playera de un equipo de la MLS, tus amigos deberían venirse en ella. ¡Pum! ¡Ahí está! Ya lo dijo Ricardo. Si ven a alguien que trae una playera de un equipo de la MLS... ¡Pum! Pero la cosa no se queda ahí. Su no tan afamado hermano, su odiseo bichir, el menos talentoso Jonathan Dos Santos, demostró que lo pendejo es un asunto familiar. Ya que teniendo contrato en el Villarreal, ofertas de varios equipos en Europa y una oferta de la América donde hubiera ganado mucho más, decidió irse con su hermano a la MLS y básicamente mandar a la verga su carrera como futbolista y todo esto a menos de un año del Mundial. Aunque honestamente, no lo vamos a ganar. Y no es como que Jonathan Dos Santos te haga la diferencia en un Mundial. ¡Pero qué de la verga! O sea, irte a la MLS a los 27 años es lo mismo que rendirse. La única razón válida para irte a jugar a Estados Unidos es el dinero. Pero en el caso de este pelmazo, ni siquiera es eso, porque le ofrecen más dinero en otros lados. Pero él decidió Rock'n'Roll de Los Ángeles y California y el bajo nivel del Galaxy para estar jugando con su pinche hermano. Recordemos que el Galaxy tiene como patrocinadora Herbalife, una empresa piramidal que se dedica a hacer estafas de millones de pesos. Pero, ¿qué es una empresa piramidal? No, no, hoy no. ¿Cómo que no? Si traigo la presentación, compañero. Sí, pero no, ahorita no, gracias, no es necesario. No, ¿de verdad? De verdad, te agradecemos mucho. Híjole, es que todo me cambia y pues uno aquí se... Bueno, no, se adapta, se adapta uno como las lagartijas, se adapta uno. A ver, ¿me le adelantas? Ajá, más, 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 otra, más, 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 hay, más. Gracias. Es todo. Ubaldo Zambrano para servir. Lamentamos que Dos Santos haya tomado esta decisión, pero, hey, recordemos que en febrero declaró, tengo la gran suerte de no vivir en México porque si viviese allí me comía la cabeza y me suicidaría por todo lo que se habla y toda la presión que repercute la pasión que tienen todos los mexicanos. Y en marzo declaró, cuando vengo a jugar a la Azteca me ahogo. Y en junio declaró, Osorio es un ganador nato. Y también en junio declaró, era vital que se rotaran jugadores. Y hace dos semanas declaró, me voy a venir mi propia jersey del MLS. Entonces, ya entenderán lo que queremos comprobar. Jonathan Dos Santos es un pendejo. Hecho y derecho. Le desamos suerte en su equipo culero, en su liga culera, donde no sentirá presión porque no se llenan los estadios. Pero, ¿por qué no se llenan los estadios de la MLS? Bueno, perdón, híjole, tampoco va a dar tiempo para eso. Híjole, de veras que ustedes no tienen más, o sea, de veras que preparé mi presentación a lo tonto. Nadie te pidió que trajeras presentaciones. No, es que no se vale, con su permiso. Si me das con permiso, ya me voy, agarro mis cosas. Ya me voy, ¿eh? Ya me voy. Sí. Me voy a ir. Por eso. Ya, decidido. Sí. Sí me voy. Sí. Mi agua. Ahora sí me voy. Por acá. Eso. Una última duda. ¿De quién habrá sido idea comparar a Jonathan Dos Santos en el Galaxy? Deja ya de eso. Basta de estrategias. Te tengo la solución. Está buenísimo. Está buenísimo. Tráete a Jonathan Dos Santos. ¿Por qué? Porque está buenísimo. Porque están los brothers. Ahí están. Gio y Jonathan. Gio y Jonathan. Está buenísimo. Está buenísimo. Claro que sí. En Más Fútbol. Es que mamá, hablen de otros deportes ya. ¡Cállate a la verga! En Más Fútbol ya arrancó la Liga MX Femenil, que se llama Liga MX Femenil. Para los que no conocen este proyecto, que básicamente son todos los que tienen el mismo perfil que Deportología Provincia. ¿Qué? ¿Fútbol y mujeres? ¿Mujeres? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Suecia? ¿En Europa? ¿Nos están merveando o qué? ¿Cómo va a haber fútbol? No es cierto, no es cierto. Chécale. No, chécale, chécale, chécale ahí. En un torneo muy similar a su contraparte masculina, con algunas diferencias. Solo juegan mujeres nacidas en México, así que si naciste en Estados Unidos, pero tienes papás mexicanos como Selena Quintanilla, Dios me la guarde en su gloria, no podrás jugar en la Liga. Está conformada por 16 equipos, que prácticamente son los mismos equipos de la Liga MX, menos Lobos y Puebla, que al parecer viven en el siglo pasado o no tienen dinero. Papá, ya sé que me quiero dedicar. ¿Qué quieres dedicarte? Quiero jugar fútbol. Fútbol. No seas pendeja, ¿cómo que fútbol? Bueno, ahorita no se puede. Eres niña además. Tenemos otras prioridades. Bueno, voy a casarme entonces. Ándale. De hecho, el presidente del Puebla, Carlos López Domínguez, declaró en marzo de este año. Se nos hizo la invitación por parte de la FemexFood, pero nosotros tenemos otras prioridades. Cosas que venimos peleando de muchos años en el club y no es el momento para que nosotros nos arriesguemos a tener un equipo femenil. Claro, porque seguro tienen otras prioridades como cambiarle a los pinches a sus lejos culeros a su estadio. No mames, Puebla. El pinche Veracruz apenas uniformes tiene y sí participó en la Liga Femenil. Por supuesto que no va a ser prioridad porque ¡Ese es el pedo con el machismo! Yo no sé tú, pero yo sí vas a increíble a esa mamada, ¿eh? Es que no puede ser, es neta. No, no es cierto, güey. Vámonos ya, güey, vámonos ya. En fin, la jornada 1 de la Liga Femenil ya arrancó y esperemos que este proyecto crezca, aunque a los poblanos les valga verga. Pasando al béisbol, Adrian Beltre a sus 38 años de edad se convirtió en el jugador número 31 en alcanzar los 3,000 hits. Podría jugar un par de años más, pero de todos modos se queda lejos del récord que es de 4,278 hits. Debería darles esta información, pero saben que me caga. Por eso vamos con... 5 mayores bateadores de hits en las grandes ligas con Ubaldo Zambrano. Que por cierto, me pueden seguir en mi Twitter que es... Ya da tu nota, por favor. Bueno, vamos. Antes que nada, pues, gracias por finalmente, pues, concederme este espacio, ¿no? Y quisiera mandar un saludo a la oficina, a mi kikis, que un bolet ya saca la tanda, ¿no? Para que te... Ya, 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 al deporte, a lo tuyo, al deporte. Bien, comencemos, comencemos con el inicio. 5. Tris speaker con 3,515 palazos ahí a la bola. 4. El ya veterano, Dios lo tenga en su gloria, stand mundial de los cardenales de San Luis con 3,630 batazos. Pam, pam, pam. Tres, Hank Aaron de los Bravos con 3,771 hitazos. Más hitazos que los Beatles. Dos. Tycoff nacido hace más de ya un siglo con 4,189 imparables, ¿eh? Imparable como mi información. Y uno, Pitbulls con 4,278 batazos, compañero. Esos son muchísimos. Eso ha sido todo de mi parte, les agradezco y aprovecho este espacio para comentarles que los fans del Barcelona estamos muy sacados de onda con el tema del Neymar. Esperamos pase lo mejor para que el chavo le pare a sus berrinches. Y miren, justo traigo, a ver, a ver, siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué pasa con Neymar y el Barcelona? Sí, con eso ya estufas, ya estufas. Ya estufas, ya estufas. Ya estufas. Uy, vámonos. Nada más, mi agua. Que siempre se me anda olvidando. Perdón. Muchos de ustedes nos han pedido que hablemos de eSports y como siempre los escuchamos. ¡A nomás que mamá, hablen de otros deportes, ya! Menos a ese cabrón, a ese puto siempre lo vamos a ignorar. Que chinga su madre. Hemos creado un nuevo espacio dedicado a los amantes de los videojuegos que nunca podrán ser amantes de verdad. Ah, hola y bienvenidos a Dirgenología. Yo soy BarnardDevil56. Yo soy LaserShots22, bienvenidos. Oye, pues vamos a empezar. Directo a la info, ¿no? Bueno, antes que nada, gracias a las personas que están participando en el canal. Gracias. Estoy un poco nervioso, pero vamos con la primera nota. Sí, está bueno. Pues resulta que en el FIFA 2018 van a incluir a Maradona. ¡Ay, qué bárbaros! Lo van a incluir a Maradona, va a estar muy bueno. Lo van a incluir como una estrella calificada en 95. No, pues dicen que ese chavo era buenísimo, ¿no? Nunca, bueno, pues... Oye, pendejo, ¿dónde están mis cigarros? ¿Dónde los dejaste? Yo no... ¿Dónde? ¿Quién movió mis cigarros, pendejos? No, no, no. ¿Quién? Yo no fumo. Ah. Perdón. Ese fue mi hermano Ibrahim. Entonces, ¿no? Bueno, vamos con la siguiente nota. Nota dos. Pues como muchos de ustedes lo saben, los eSports, que son los juegos electrónicos, siempre están dando mucho de qué hablar. Y en esta ocasión ahora se ha abierto el mercado de contrataciones. Exacto, estábamos hablando específicamente de League of Legends, este juego de estrategia que nos parece fenomenal y que siempre jugamos, siempre que nos dan permiso jugamos. Tiene una contratación para su equipo Phoenix 1, que ven último en la tabla. Así es, no les ha faltado ninguna otra pieza por contratar, ya que acaban de contratar al polaco Marcin Selfie Wowski. Se pronuncia Wowski, pendejo. ¿Por qué nos pega tu hermano siempre? Esto ha sido todo en virgenología y, pues bueno, mucho rock and roll y jueguen y ahí pueden buscar nuestros gamer tags para que juguemos. No olviden, sí, por favor, comentar además, seguirnos en nuestras cuentas de Twitter y recuerden, la próxima semana tenemos invitado muy especial, Chumel Torres. Va a venir, va a venir, dijo que va a venir, nos dio like. Eso ha sido todo por nuestra parte, yo soy Diego Zanasi. Y yo, Ricardo Farrin. No olviden vernos todos los lunes y jueves a las 12 de la noche en Fox Sport 1, escucharnos en Radio Fórmula los miércoles a la 1 y cuarto de la tarde y vernos en gol.com los viernes. Y ya, porque sí. Y suscríbanse, hijos de sus pinches madres. Ah, sí, suscríbanse, güey. Ya estuvo chupando pitos Ricardo, así que suscríbanse, cumplan su parte del trato. Suscríbanse. Sí tuitará a La Volpe todas esas mamadas. Ah, no creo. O sea, espero que sí. O sea, si me entero que no es La Volpe, o sea, va a ser como enterarte que Santa no existe, ¿sabes? O sea, no quiero. Según yo, no puede ser él porque tiene buena ortografía. Y dudo que La Volpe sea un tipo como de, ah, después de cada consonante viene un... Pero a mí se me vea muy raro que alguien esté como adaptando lo que dice a escrito argentino, ¿sabes? Hay un traductor. Está como escrito en... como suena el argentino. Siento que sí es La Volpe escribiendo como él suena, ¿sabes? O contra un argentino... También es fácil. Eso es todo, puede ser. Al que se le traducen las cosas como, a ver, Rodrigín, en este tuit ponme... A la mierda. Se murió, güey.